Ocho de la mañana, 15 minutos, a esta hora nos enlazamos con Blue Radio, Néstor Morales y Ricardo Ospina hablan con la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia. Y si no había, era una ampliación a las interventorías, porque por ahí salen las interventorías. María Isabel, se está uniendo a esta transmisión la señal de Caracol Televisión en este momento. Alejandra, buenos días. Es María Isabel Urrutia, ministra de Deporte, a quien el presidente Petro la acaba de declarar insubsistente por actuaciones indelicadas. Quiero hacerle una pregunta final, María Isabel, para que la escuchen los oyentes de Blue Radio, para que la escuchen los televidentes de Caracol. ¿A qué se refiere el presidente Petro cuando dice que la despide a usted, la declara insubsistente por actuaciones indelicadas? ¿Cuál cree usted que fue su actuación indelicada? El limpiar el ministerio y la politiquería, pienso que eso fue lo indelicado que yo he hecho como ministra, porque de otra forma, todo lo que hemos hecho, desentrabamos Juegos Deportivos Nacionales. Los proyectos que había para municipios muy pobres, que no se les había dado, lo hicimos, entregamos los recursos a los alcaldes para que hicieran las obras. Entonces, no veo en qué parte yo he actuado indelicadamente. Yo le agradezco infinitamente al presidente que me hubiese dado la oportunidad de ser ministra, pero también, primero, antes de sacar el trino diciendo cosas indelicadas, nunca las tuve ni nunca las pensé hacer, porque la orden de él era lograr... ¿Pero usted no cree, María Isabel, que el tema de los 260 contratos lo leyeron diferente en la Casa de Nariño? ¿Están viendo eso como un acto por lo menos indelicado o de corrupción, contratos que usted firmó en la última semana? No, pues de todas formas, ya esos contratos venían, lo único que hicimos fue darle vía libre y no es más. De todas formas, si para el presidente eso es indelicado, yo pienso que en otros ministerios también seguramente por la premura de que no hemos podido trabajar y que los sindicalistas estaban preocupando por la situación de la carga laboral solamente para ellos, porque son 166 funcionarios de carrera y los demás, que son 2.500, son de OPS. Entonces, el agilizar no me da para que eso sea un acto de irresponsabilidad. Entonces, quiero hacer claridad al pueblo colombiano que no lo he hecho. No lo hice esa mala fe. Por un lado, la verdad, María Isabel, por un lado va su versión y por el otro lado la decisión del gobierno de declararla insubsistente. Hoy, esta mañana, es la segunda vez que el presidente habla de corrupción y habla de actos indelicados. La última pregunta, Ricardo. María Isabel, hay una instrucción en términos generales que hace algunos días se cayó en el Consejo de Estado, pero que está vigente para muchos de los entes estatales, y es que la contratación por prestación de servicios tiene que ser en un máximo de cuatro meses, en la medida de lo posible. ¿Por qué en esta contratación que usted ha hecho en la última semana ha pedido que los contratos sean por diez meses? Porque el mismo decreto me faculta que son personas que tengan enfermedades, que tengan discapacidades y una serie de cosas que cumplan con estos requisitos. El resto, todos fueron a cuatro meses. Porque el mismo, embarazadas, las que están en latancia, a todas esas personas hay que hacerles contrato. No a diez meses, sino a un año. María Isabel, en su salida del ministerio, ¿qué cree usted tiene que ver la doctora Dilian Francisca Toro, que es paisana suya y que es presidenta del partido de la U, que es un partido de gobierno? Creo que ustedes tienen muy mala relación las dos, ¿no? Pues yo no tengo mala relación, lo que pasa es que no coincidimos políticamente, porque yo soy de otro bando político que he estado y me han marcado en la izquierda, entonces siempre he estado alejada. De todas formas, en la política nadie se hace responsable de quién es de quién y eso es lo que pasa. Entonces, si yo digo que es de ellos y dicen que no es mío, pero de otros dicen que sí, del otro, entonces aquí nadie asume las responsabilidades políticas de cuáles son sus funcionarios que los tienen trabajando, ¿no? Pero usted es lo que me está diciendo, que Dilian Francisca tiene cuotas en el Ministerio de Deporte. Tenía, cuando yo llegué tenía, y fueron de los contratos que a todos, a todos los políticos que tenían allí, casi todos se fueron del ministerio. Yo pienso que esa es la endelicadeza mía, pero le digo al señor presidente que lo admiro, lo respeto y siempre lo he respetado y siempre lo he acompañado, pero que de endelicadeza o corrupción, eso nunca lo encontrará por parte de Marisabel Urrutia, porque tengo un hombre que cuidar y unos colombianos que confían en mí. Sí. Marisabel, en estos días le oí a nuestro compañero, el director de Blog Deportivo y de Noticias Caracol Deportes Sports, Javier Hernández, decir que usted se había metido de frente con un contratista, digamos, recomendado o estrella de Dilian Francisca a quien le declaró la caducidad. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que la pista de atletismo de Cali, que era para el Campeonato del Mundo, no la terminaron, terminó el Campeonato del Mundo y todo el mundo estaba callado y como responsabilidad y como ministra tenía que buscar la caducidad de ese contrato, que era un contrato bastante grande. ¿Era un contrato de cuánto? De más de 75 mil millones de pesos. Bueno, bastante grande, ¿no? Incumplido, ¿no? Inmenso. Incumplido. La última pregunta, Ricardo. Sobre esa misma línea del tema y el eje político y el vínculo con el ministerio, María Isabel, ¿por esas mismas condiciones que el presidente del Comité Olímpico sale a decir que se dañaron las relaciones con María Isabel Urrutia cuando llega al Ministerio del Deporte? Ellos vieron como dañar la relación sencillamente porque yo le entregué directamente a todas las federaciones deportivas que es lo que debiera hacer y no transversalizar los recursos. Se los entregué a cada una de las federaciones y ellos quedaron contentos y todo eso, pero lo que quedaron descontentos fue el Comité Olímpico porque cobraban una IU para administrar eso. Yo no veía necesario que se hiciera cuando esos son recursos que podrían llegar a las federaciones y podrían servir para los deportistas. Es María Isabel Urrutia esta mañana declarada insubsistente, ahora exministra del Deporte. La acaban de despedir del ministerio. María Isabel, señora ministra, gracias. Lamento mucho en las circunstancias en las que se está yendo. Le agradezco la explicación para los oyentes en Colombia. Muchas gracias, un saludo muy especial y que tengan la tranquilidad de que por parte mía jamás hubo corrupción en el ministerio. Traté de acabarla, pero me equivoqué. Sí.